Artesanos que se manifestaban en el Ayuntamiento de Guadalajara fueron retirados por la mañana de este miércoles tras un enfrentamiento con el Grupo Lobos de la Policía de Guadalajara. Después de oponerse a que les quitaran de nuevo sus artesanías, entre empujones y jaloneos, detuvieron a tres personas, un hombre y dos mujeres, una de ellas su vocera Montserrat Martí. Los artesanos se fueron, pero regresaron alrededor de las 13.30 horas. Informaron que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a poner una queja por el maltrato que sufrieron por parte de los policías de Guadalajara. Más tarde, el líder de la Unión de Artesanos Urbanos, Crendo Cortés Espiricueta, se reunió con el secretario general Jesús Lomelí, quien lo único que les resolvió fue la liberación de los tres detenidos. Seguimos en la lucha. Aquí planteamos que no renunciamos a nuestra lucha porque el retorno a nuestros lugares es una verdad que defenderemos siempre. ¡Siempre! ¡Por siempre! Aunque no tienen fecha para una nueva reunión, el líder de los artesanos señaló que le daría un voto de confianza al funcionario municipal, quien ya les aclaró que la ley no permite ambulantes en el centro histórico. Crendo Cortés insistió en que lucharán por mantener sus espacios en el primer cuadro. Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Monserrat Mauleón Lee.